Puedes que a ti te guste o puede que no Pero el caso es que tenemos mucho en común Bajo un mismo cielo más o menos azul Compartimos el aire y adoramos al sol Los dos tenemos el mismo miedo a morir Idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos y un sexo similar Y los mismos deseos de amar Y de que alguien nos ame a su vez Puede que a ti te guste o puede que no Pero por suerte somos distintos también Yo tengo una esposa, tú tienes un arel Tú cultivas el valle, yo navego la mar Tú reniegas en su ágil y yo en catalán Yo blanco y tú como el Betú Y fíjate, no sé si me gusta más de ti Lo que te diferencia de mí O lo que tenemos en común Te guste o no Me caes bien por ambas cosas Lo común me reconforta Lo distinto me estimula Los dos tenemos el mismo miedo a morir Idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos y un sexo similar Y los mismos deseos de amar Y de que alguien nos ame a su vez Te guste o no El cielo merece unachen Los dos tenemos en común Desde tres años Y de que alguien nos ame a su vez Y si nos ame a su vez пер Pequeño Fica la edad